Oye, a ver Rodríguez, dile a los vecinos que pongan la señal sobre el canal Caribe, porque ya va a comenzar Este programa llega a ustedes gracias a Pedro Lantigua, compra y venta de casas, Cafecito, tu favorito Mi vida es tu vida, buenas tardes, bienvenido a la alegría y el sabor de todos los domingos al mediodía A la hora de la comida, señor almuerzo, que mejor que poder el Cantebe disfrutar de este tremendo contenido que da para todos ustedes Los contenidos perfectos a esta hora, llegamos nosotros en vivo, el Cantebe Show, que es lo que es chicas Un programa alegre, sano divertido, para toda la familia A mí también se mueve la guagua a veces en cuando Sí, buenas tardes, así damos inicio este domingo, esperando que se mantengan en sintonía La haremos pasar maravilloso Eso así, bueno, yo pagué mi pasaje ya con la guagua, dime, bienvenida mi ladies Muy buenas tardes, aquí, disfrutando con ustedes de este domingo maravilloso Dar un saludo a todas esas personas que me escriben, como por ejemplo, allí en Santo Domingo Álvaro, que no se despega de esa televisión todos los domingos Así que ya lo saben, así iniciamos nuestro programa, el Cantebe por Super Canal Caribe Tu revista semanal ¡Súbelo, hombre! Eso sí, ya lo saben, señores, nuestras redes sociales, el Cantebe Show Atención República Dominicana, Puerto Rico, Centro, Sudamérica, Estados Unidos, de costa a costa En lo que hablan más importante, Optimum, Files, Coca-Tri, Star Warner, O'Franco Nos estamos viendo, señores, en el Club Oterráquio Pero qué alegría, qué sabor, ¿eh? Qué rico y qué maravilloso, así damos inicio Esto es así, bueno, tremendo contenido, como toda la semana que elaboramos para todos ustedes con mucho amor Porque me gusta decirlo, señores, esto es un programa alegre, es algo divertido Para toda la familia Así que aquí no hay que cambiar canales porque vino algo fuera del lugar No es todo para toda la familia Así que atención a todos nuestros patrocinadores Especialmente que en esta tarde tenemos uno aquí de los principales Pero, ¿qué les parece si iniciamos presentándole a todos ustedes nuestro contenido? Bueno, venimos con lo mejor de la farándula La farándula con la clásica farandulera Chicas, somos bellas Ay, sí, buen problema Ella está robando ahí Bueno, aquí va a haber demanda porque la clásica ya, señores, está colocando en el gusto popular con su estilo único ¿Cómo es? Chicas, somos bellas Yo quiero ver por aquí, yo quiero ver por aquí también, vamos a ver Yo no puedo con esa mujer No, tú sí puedes, tú tienes con qué Ella dice, chicas, somos bellas Ella no lo hace así Muy pronto vamos a hacer una competencia A ver, las mujeres que son bellas, a ver, ¿cómo que le dan? Y yo los tigres activos Bueno, continuamos con nuestro contenido ¿Con qué continuamos? Bueno, en este momento vamos a pasar a nuestro segmento 3 en punto Con mi cara a Bel, claro Con mi cara a Bel, Miledis de los Santos y su servidora Fátima Rodríguez Tratando un tema sumamente delicado hoy día ¿Hacia dónde vamos encaminados como sociedad? Bueno, vi como que el cambio en los rostros Bueno, sí, un punto delicado Pero yo me voy al segmento artístico, señores Con lo que es J, J, 100 pesos Es atención los Benjamin Franklin, J, 100 pesos Y Mike Santana, están aquí, señores Lo que es presentando su nuevo tema Su nuevo tema de promoción Mi tigre ¿Cómo se llama? Mi tigre Bueno, y yo estoy bien rayadito, oye Bueno, ¿y con qué más continuamos en esta tarde? Bueno, yo creo que estamos llegando Tu amigo, sí No, no podemos quedar atrás Daniel Cabrera ¿Quién? Daniel Cabrera Bueno, el hombre responsable de elaborarme mi logo Y también de mi escenografía Al inicio de mi joven carrera en la televisión Y lo mejor de todo El dueño de Cafecito Hoy se come Patrocinador oficial del cante de show Tu revista semanal Pero suéltate de ahí No puedo, porque te tengo que agarrar También, este ¿Con qué más continuamos? Bueno Se va a gozar Traemos lo mejor del entretenimiento Pero ¿con quién? Adivinen Con las mejores Cinco mejores canciones Con DJ Lora Así que ¡Es mi vida! Bueno, está DJ Lora saludando con el dedito Diciendo que sí Como Cristina Es lo que no lo apretó Sabroso, ¿sí? Bueno, señores También vamos a traer imágenes De lo que es Del Teatro Rift de Elizabeth Que estuvimos allá disfrutando y compartiendo Y ahí hay Así como yo estoy con estas chicas Así estuve con la tiba de Latinoamérica Miriam Hernández Tomándome una foto Tres personas Nomás pudieron tomarse fotos Y adivinen El hombre que yo amo Adel fue afortunado El hombre que yo amo Tu tigre Ese es tu tigre Tema de promoción, señores Ese es tu tigre Y estuve con Miriam Hernández Compartiendo En lo que son En los escenarios Sumamente bendecido Agradecido Con esa gran empresa Alberto Cruz Manager Mi hermano Jay Peña Que me dieron su oportunidad De abrir la noche, señores En el micrófono Y presentar a Gloria B De 93.1 FM Amor Este servidor Se están abriendo la puerta A través del Cantebe Show Y me siento muy feliz Contento Orgulloso Porque las chicas La verdad que han sido Un tremendo complemento Aquí en este programa Que llevamos a ustedes Semanalmente Todos los domingos Al mediodía Esto es para el público Eso es así Wow Yo te vi a ver Y de verdad que Fue un espectáculo tremendo Y vamos a comenzar A vender nuestro evento Señores Cuarto aniversario Del Cantebe Show Apunten la fecha Lápiz y papel Abril 26 En el lujoso y elegante La Nis En Helden Más adelante Van a ver más información Las direcciones Y todo Y muy pronto Vamos a traer Nuestro comercial Que estamos elaborando Vamos a venir Señores Con un paquete completo Porque cuatro años Sin interrupción En la televisión Hay que celebrarlo En grande Así es Y viene mucho más Viene más Viene más Claro que sí Éxito no se espera Entonces Bueno aquí no hay manaya Yo no sé Con cómo venimos Es mi vida Nadie se meta Métese todo ustedes Hombre Laura por sube eso Dame el sabor Dame la alegría Una vueltica Una vueltica Una vueltica Es mi vida Nadie se meta Nadie se meta Es mi vida Te sorprendí Bueno sí Ahora si Métese me caiga Aquí creo yo De esta forma señores Que no vamos a una Paso comercial Y no se muevan de ahí Porque venimos Con nuestros patrocinadores La persona responsable De mantener Que este programa Se mantenga Cuatro años Consecutivos Sin interrupción Es decir que Pero nos estamos Yendo de lado Necesitamos balancear esto Para los patrocinadores Número de teléfono En pantalla Y nuestras redes sociales El Cantebe Show ¿Qué les parece? Claro que sí Ya ustedes saben Se quieren anunciar Quieren poner su negocio Aquí en el Cantebe No se dejen de Mirar las redes sociales Y solamente comunicarse Con nosotros Con el mejor programa De la televisión Todos los domingos El Cantebe Show Es para que ustedes Vendan más Nada más Dime Nos fuimos Adelante nos fuimos Nos fuimos Sí Nos quedamos No Es que sí que nos quedamos Pero Vamos a decir Ramón Llévatelo Acantebe Pero Acantebe Ahí Acantebe ¿Te gustaría tener Tu propia casa? Pedro La Antigua Te hace realidad Tu sueño americano Te ayudamos A subir tu crédito Te gestionamos El préstamo Con el banco Y al momento Del cierre Pagas el mínimo Con nosotros Estás en buenas manos Deja de soñar Y vive ya mismo Tu realidad Pedro La Antigua Es tu solución Y si tienes pagos Atrasados Taxes Y mortgage No la pierdas Llámanos Nosotros te resolvemos O te la compramos Al 973-390-6082 Greeny's Bakery Party Supply Deliciosos bizcochos dominicanos Por más de tres décadas Nos hemos dedicado A deleitar el paladar De todas tus festividades Nuestra exquisita receta De tradición familiar Pon el toque perfecto En tu celebración Para bodas Cumpleaños Bautizos Quinceañeras Y todo tipo de eventos Relleno de todos los sabores Piña Fresa Guayaba Guineo Y dulce de leche El diseño Y decoración De tu imaginación Lo hacemos realidad Greeny's Bakery Party Supply Localizados en el 48 de Siancy Street En Patterson, New Jersey Para más información 973-881-0990 O visítanos en Instagram Con el nombre Greeny's Bakery 48 Greeny's Bakery Party Supply JJ Transmission JJ Transmission en Auto Repair En transmisiones Somos los número uno En todo New Jersey Pon tu vehículo en manos Profesionales Con personal calificado Cinco estrellas Ven y te evaluamos Tu transmisión Totalmente gratis Aquí Reparamos transmisiones Las reconstruimos Además ofrecemos mecánica en general JJ Transmission en Auto Repair Con un servicio rápido y garantizado Visítenos en el dos cero uno de la Presidential Boulevard En Patterson, New Jersey O llámanos al 973-956-1905 Cafecito Tu favorito Te ofrece sándwiches Café Ensalada Catering Ven y compruébalo Y ordena de nuestra esquina latina Nuestras ricas empanadas Kipe Croquetas Y mucho más De más mangú Con los tres golpes Pregunta por nuestra gran variedad de mofongo Y nuestro sabroso chimmy El mejor de todo New Jersey Jugos naturales y batidas Servimos desayunos todo el día Y servicio de comida para todo evento Visítanos Y lo comprobarás Estamos ubicados en el 303 Norte 8 De Prospe Park New Jersey O llámanos al 973-782-6975 Y hacemos delivery Cafecito Tu favorito Now you can restore your smile With just one visit To the office of Dr. David M. Mayer With advanced 3D technology Porcelain crowns and billings Can be completed in a one hour appointment No second visit necessary No gooey impressions Or loose temporaries Thanks to CEREC technology It's incredibly quick and accurate So if you have a broken Badly decayed Or cracked tooth We can restore its beauty And function Call Dr. David M. Mayer's office To schedule your appointment today 973-881-8568 And get your smile back El sabor, la calidad y el buen servicio En Patterson Tienen su nombre La Fe Restaurante Con la más amplia variedad De platos nacionales e internacionales Para satisfacer el buen gusto De nuestros clientes Tenemos el mejor chicharrón Y los mejores precios Porque tradicionalmente Somos el restaurante de la familia En el 124 de la 16 avenida En Patterson, New Jersey Coma con Fe En La Fe Restaurante Todas ellas tienen algo en común Se maquillan con CG Makeup Y tú ¿Qué esperas? De regreso con ustedes Gracias por mantener la sintonía En este segmento, señores Que es oficiado por Cafecito Tu Favorito Y por Impression Science Nos encontramos con uno De nuestros patrocinadores Oficial del Can TV Show Una persona que desde el inicio Ha apoyado el Can TV Show Este servidor Y para mí es un honor Presentarlo en este segmento Daniel Cabrera Bienvenido al Can TV Mi hermano ¿Ves por ahí? Gracias, gracias Abel Gracias Bienvenido, bienvenido Chica, por así que ustedes Me reciben los invitados Un placer Nuestro patrocinador Es para nosotros Un privilegio Uno de los más importantes Patrocinadores Señores que oficia el Can TV Show Es con cariño Un café Café, café, café De hecho Cafecito El negocio que tiene Bueno Daniel Muchas gracias Por aceptar la invitación Ya tú sabes Que esta es tu casa Muchos de ustedes no saben Que este ser humano Que está aquí a mi lado Fue la persona Que creó mi logo De Buruka Production Que ha sido toda una bendición Todo un éxito Hace cuantos años Bueno, llevamos Llevamos Han caído un par de ciclones Unos cuantos Bueno, tú estabas iniciando En lo que era En la Helldown En eso entonces Que ya he visto Que ha evolucionado mucho Lo que es Impression Science Háblame un poco Cómo va el negocio Impression Science Que se encuentra en Carfield Si no me equivoco En estos momentos Si, gracias a Dios Hemos trabajado Con mucha disciplina Ya por muchos años Y hemos sido bendecidos Principalmente Por todos nuestros clientes Que han mantenido Esa lealtad Hacia nosotros Nosotros Gracias a Dios Ya tenemos Nuestros headquarters Ahí en Carfield Y gracias A el personal Que nosotros tenemos La preparación De ese equipo De trabajo Realmente Ellos son Los que mantienen Esa empresa Hoy en día Ofreciéndole un servicio De calidad A la gente Si, Daniel Ya que sabemos Que eres un hombre De negocio En qué momento Nace en ti La necesidad De verte Como empresario Tú sabes Que desde pequeño Crecí en ese ambiente Mis padres Fueron comerciantes Tenían sus negocios Y yo fui creciendo De esa atmósfera Viendo Lidiando Con clientes Y viendo Lo que es el comercio Y me llamó Mucho la atención Y me he mantenido Entonces Podríamos decir Entonces Que tu niñez Marcó la influencia De tus padres Para que tu etapa adulta Tomara la decisión De tomar las rindas En otras palabras Que desde chiquito Está viendo el FT El billete Desde los 12 años Desde los 12 años Recuerdo Desde pequeño Estoy trabajando Arduamente con mi papá Salía del colegio Para el negocio De mi papá A ayudarlo Y antes Y antes Y antes que a mí Le diga una pregunta Brevemente Veo también Que está dando El mismo ejemplo A tu hijo Porque lo llevas A trabajar Para que se siga Rodeando también Del FT De lo verde Los días que aquí Se declaran de emergencia Que no hay Que hay nieve Y no cae nieve Que no hay escuela Esos días se trabaja Entonces yo me lo llevo Conmigo Él se va a visitar clientes Se va a hacer instalaciones Y él va viendo Lo que es el sistema Y la responsabilidad De trabajar Un padre Un padre ejemplar Wow Ya sabemos que también Ya sabemos Cases imprentas Science Toda clase de De Promociones De promociones También sabemos O vamos a dejar saber También que eres dueño De cafecito Muy conocido aquí Hablando un poquito Acerca de restaurante Que es lo que ofrecen Que sé que son comidas deliciosas Ay nos fuimos con los chimis Y los pastelitos Cafecito Cafecito Es el único restaurante Que tiene la greca Que habla Porque el café de nosotros Eso es algo sensacional Y yo creo que lo que marca La diferencia Es que no es un típico Restaurante Donde tú vas Y pides Y te vas Allá cuando tú entras Te dicen A ver Vical O sea El personal te conoce Hay un trato personalizado Saben cómo tú te tomas Tu café Saben cómo tú te tomas Tu jugo Qué clase de desayuno Te gusta Ese gustico dominicano Que nosotros le damos Eso marca la diferencia ¿Qué mayormente se puede encontrar En cafecito? No sé Muy rápido Hablando de comida No, no Cafecito La especialidad de nosotros Como el nombre lo dice Es el café de nosotros Que es sumamente exisito Especialmente El regular Y el cappuccino De nosotros Los jugos naturales Los sándwiches que tenemos Mofongos Oye Los mofongos de nosotros Hay que decirle Sí señor Chimis Ahí, ahí, ahí Ya tengo hambre Me doy el lujo de decir Que el chimis de nosotros Rompe Es que es rico O sea que El cariño Ese sanzo Ese sanzoncito Que nosotros le damos Ese toque Esa mujer Esa mujer Esa mujer Esa mujer de cafecito Son las mejores Daniel ¿Cómo pasas A incursionar Del arte gráfico A cafecito Al arte culinario? Tú sabes que Eso es bien Mi papá Todo le pone Le decía Mi amor Tú no te vas Dame un arrocito ahí O Mira Prepáramo un pancito Yo digo Pero ven acá Entonces cafecito Entonces ahí salió El nombre cafecito Y como que todo el mundo Le dice Oye Vamos a ver Un cafecito Y el nombre Le ha gustado a la gente Ya que como es Todo día Daniel Ahora ya que estamos En el mes del amor Y de la amistad ¿Verdad? ¿Hay algún descuento? ¿Algún especial? Sí Claro Claro que sí Claro que sí El mes del amor Señores El esposo Que lleve a su esposa A comer a cafecito La mujer come gratis Hasta que se acabe el mes Así que En cualquier momento Si usted menciona Que vio la entrevista Del cante Menciona al cante Su esposa come gratis Así que hombre Hasta yo voy para allá Con mi esposo Así que ya saben El hombre siempre va Como forzado Y para el hombre De un descuento Mencionado El cante Que los hombres También ven el programa Claro Les cuento Es que van a disfrutar De ese desayuno Esa comida con su esposo Y su esposa va gratis En un ambiente familiar Y en Precious Science Nosotros tenemos Gracias a Dios Un equipo fenomenal Revista Poster Tarjeta Es un servicio Próxima revista Muy pronto Que la vamos a lanzar En nuestro cuarto aniversario El cante El cante El cante Volumen número 3 Cafecito Es tu favorito Lo dijo él Y yo te digo Ramón Llévatelo Llévatelo Oh como están Amables vampiros He aquí el chupi chupi De Tabaira El que más sabe de esto El único Que lo han podido con él El vampiro mayor Drácula Y ahora Un personaje nuevo En el castillo El Menoldomo Menoldomo Sí Jefe ¿Usted lo hace Con una menta? Sí Estoy alegre ¿Qué pasa? Belú 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 Atiéndame Mi bisuña ¿Cómo estás? Me tengo la suña larga Atiéndeme Me va a cortar Belú No te emociones Estás temblando Ay 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 Yo no sabía Que esa voladera de Drácula No era de baile Suéltame Una baile mal Suéltame Y después se niega Óyeme No lo vuelva a hacer Sin mi permiso De que aclame la suya Ay ¿Elevado? ¿Qué hay? Suéltame Menoldo ¿Elevado? Abusador Jefe Musiélago ¿Te va a comer Musiélago Te va a comer El efecto especial Mármelo Mármelo Pero qué verdugo Tú eres muchacho ¿Qué amos jefe? Usted es loco Oye Tráeme mi almuerzo Por favor Hablando de eso ¿Qué es loco? Dígame jefe Aguárdese Aguántese 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 Hombre Bien A ver A ver A ver A ver A ver Pero y este chín Y este chín Pero ven acá Y no tenemos un intercambio Lo jueves y lo viernes ¿Y qué pasó? Sí, eso es Lo jueves y lo viernes Los tramoyas lo están comiendo ¿Verdad? Pero qué malo Son estos verdugos Una vaina más Son verdugos Oigan, miren Señores En este castillo se come Respeten, por favor Respeten En estos días Yo en una boda En una boda Sí, ¿qué pasó? Ahí me fue bien ¿Se fue viajando? Sí, porque cuando se estaban casando los novios Dijo el juez civil Si hay alguien que se opone en esta boda Que hable ahora Dijo uno Yo me opongo Porque si se casa con ella Aquí va a coger la sangre Muchachos Yo estaba feliz ese día Increíble Muy, muy bien Muy bien Pero oigan bien Hablando de esto De mociélago Se me están robando los mociélagos Quiero que vayamos usted y yo O ustedes dos conmigo A matar a ese tipo A darle su palo ¿Y a quién es? O Batman Cogiendo los mociélagos Vamos por allá Algo grande se aproxima a Pasey New Jersey Anaís Lounge Y para calentar los motores Tendremos una gran preapertura El sábado 2 de marzo Prepárate Porque te traemos desde República Dominicana 973-928-2130 973-928-2130 A mí no me va a dañar mi nombre Anaís Lounge En el 52 de Garden Street En Pasey New Jersey Esto es solo una probadita Estamos solamente calentando los motores J.J.J. J.J. Transmisión en Auto Repair En transmisiones Somos los número uno En todo New Jersey Pon tu vehículo en manos profesionales Con personal calificado Cinco estrellas Ven y te evaluamos tu transmisión Totalmente gratis Aquí reparamos transmisiones Las reconstruimos Además Ofrecemos mecánica en general J.J. Transmisión en Auto Repair Con un servicio rápido y garantizado Visítenos en el dos cero uno De la Presidential Boulevard En Patterson, New Jersey O llámanos al nueve siete tres Nueve cinco seis Diecinueve cero cinco Premier Financial Group Te ofrece los más completos Y personalizados servicios en Preparación de taxes Payroll Nómina de sueldos Reparación de crédito Notario público Planificación de taxes Consultoría financiera Contabilidad y procesamiento De tarjetas de crédito En Premier Financial Group Hablamos español Es momento de darle solución Inmediata y profesional A todos tus problemas Visítanos en la trescientos siete De la veintiuna avenida Patterson, New Jersey Informes al nueve siete tres Seis ocho cuatro Cinco nueve tres siete Premier Financial Group Mi nombre es Ana Virginia de la Cruz Candidata a diputada De Ultramar dos mil veinte Por el partido El PRM Quiero que me des tu apoyo Y que te inscribas en mi partido El sabor La calidad Y el buen servicio En Patterson Tienen su nombre La Fe Restaurante Con la más amplia variedad De platos nacionales E internacionales Para satisfacer El buen gusto De nuestros clientes Tenemos el mejor chicharrón Y los mejores precios Porque tradicionalmente Somos el restaurante De la familia En el uno veinticuatro De la dieciséis avenida En Patterson, New Jersey Coma con fe En La Fe Restaurante ¿Te gustaría tener tu propia casa? Pedro La Antigua Te hace realidad Tu sueño americano Te ayudamos a subir tu crédito Te gestionamos el préstamo Con el banco Y al momento del cierre Pagas el mínimo Con nosotros Estás en buenas manos Deja de soñar Y vive ya mismo tu realidad Pedro La Antigua Es tu solución Y si tienes pagos atrasados Taxes Y mortgage No la pierdas Llámanos Nosotros te resolvemos O te la compramos Al nueve siete tres Tres noventa Sesenta ochenta y dos Cafecito Tu favorito Te ofrece sándwiches Café Ensalada Catering Ven y compruébalo Y ordena de nuestra esquina latina Nuestras ricas empanadas Jipe Croquetas Y mucho más De más mangú Con los tres golpes Pregunta por nuestra gran variedad de mofongo Y nuestro sabroso chimmy El mejor de todo New Jersey Jugos naturales y batidas Servimos desayunos todo el día Y servicio de comida para todo evento Visítalo Y lo comprobarás Estamos ubicados en el tres oro tres norte ocho De Prospe Park New Jersey O llámanos al nueve siete tres Diece ocho dos seis nueve siete cinco Y hacemos delivery Cafecito Tu favorito ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no, no! Un algo incierto. No sabemos cómo ni hacia dónde vamos. Creo que, lamentablemente, hemos tomado decisiones, hemos llevado y hemos creado reglas que no la estamos, lamentablemente, cumpliendo. En centros educativos donde nuestros hermanos, sobrinos, hijos, amigos, los hijos de nuestra familia van a asistir para educarse. Esto es lo que sucede. Esto es lo que aceptan tanto los directores, maestros y las personas a las que nosotros les confiamos nuestros hijos. Bueno, por eso que en nuestro país, ya ni en nuestro país, y eso está internacionalmente, ya hemos llegado a un punto de que existe racismo, de que tú eres diferente, tú no eres igual que a mí, que como igual que el bullying. Es triste ver en nuestro país cómo señalan a dos homosexuales que ya son aceptados por la familia, que ya la generación ha cambiado, y por más que uno lo vea por mal, ya hay que aceptar las cosas como son. Pasamos a ver normal esa parte, pero entonces cuando hablamos de ver a este jovencito, que lo que le pone en la mesa a ella es un preservativo, y le pone aquella propuesta en un cartel. Si miramos la imagen del video, ahí está, asumo que es la maestra o directora del plantel donde ellos asisten, y permite que eso suceda y se lo aplauden. Sí, yo definitivamente me cuestiono a mí misma y digo, qué pena, qué pena que como sociedad no podamos concientizarnos de que es necesario que empecemos a hacer cambios, de que tomemos en cuenta cuál es nuestro accionar como adultos, porque nosotros tenemos que ser el ejemplo, tanto en la palabra como en la acción, y lamentablemente nosotros como adultos estamos incitando a que los jóvenes no sean prudentes, nos cuiden a nuestras niñas. Ellos mismos no se cuiden como tal, porque creo que la intimidad, creo que tiene que tener límites cuando uno no tiene la edad adulta o madura. Escucha la palabra, intimidad, es una acción a desarrollarse íntimamente. Yo no te puedo prejuzgar por lo que tú quieres desarrollar dentro de cuatro paredes, cuando lo haces dentro de las cuatro paredes. Pero cuando te vas públicamente y que esto rueda las redes sociales donde tus niños, tus nietos, donde tus hijos pueden accesar este tipo de videos y ver este ejemplo a seguir. Señores, un niño pequeño que ve un video como este, ¿qué hace? Es triste desde los dos puntos, tanto es para la sociedad que es la espectadora, como lo es lamentablemente para la persona que se ve envuelto a la crítica social. Porque cuando te expones socialmente a hacer algo afuera, lamentablemente la popularidad, las personas van a hablar sobre ti. O sea, hay que ser muy cauteloso y para uno no maljuzgar a los demás, porque el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y en su adolescencia no se equivocó. Discúlpame, Fátima, y no tanto eso, que también uno tiene confianza, uno manda a sus hijos a la escuela. Y digo yo, los primeros maestros de nuestros hijos son los maestros, porque todos ellos pasan el día entero en la escuela. Entonces me imagino que si esa maestra está ahí, está viendo lo que está sucediendo, la maestra en vez de intervenir y decir, no, eso está mal, aquí no. Ella se quedó igual, simplemente se movió y ¿qué estamos provocando? De que no hay respeto para la mujer, de que la mujer no se respeta, de que la mujer no vale nada. Porque así se va a sentir cuando llega un adolescente a la escuela con un comentario de... Tocaste mi punto, ¿habría ella hecho la misma acción de ser a su hija que le hicieran esa propuesta? ¿Habrá hecho ella la misma acción de retirarse y permitir que aquello sucediera si hubiese sido su hija, su sobrina o su amiga? Esto es lo que debemos de pensar, damas y caballeros. Porque los adultos están ahí. Las acciones que se permiten, los hechos que están allí, repercuten en nuestras familias día a día. Nuestra sociedad se está descomponiendo por eso. Es necesario que recapitulemos. Claro que sí. Yo creo que es tiempo de que nos eduquemos los adultos para poder educar a nuestros hijos y así marcar la diferencia en nuestra sociedad. Esto es, damas y caballeros. Creciendo juntos. Creciendo juntos. Uno, dos, tres, en el punto. En el punto. Ramón, jayos a los. 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 Now, you can restore your smile with just one visit to the office of Dr. David M. Mayer. With advanced 3D technology, porcelain crowns and billings can be completed in a one-hour appointment. No second visit necessary. No GUI impressions or loose temporaries. Thanks to Sirek technology, it's incredibly quick and accurate. So if you have a broken, badly decayed or cracked tooth, we can restore its beauty and function. Call Dr. David M. Mayer's office to schedule your appointment today. 973-881-8568. And get your smile back. Greeny's Bakery Party Supply. Deliciosos bizcochos dominicanos. Por más de tres décadas nos hemos dedicado a deleitar el paladar de todas tus festividades. Nuestra exquisita receta de tradición familiar pone el toque perfecto en tu celebración. Para bodas, cumpleaños, bautizos, quinceañeras y todo tipo de eventos relleno de todos los sabores. Piña, fresa, guayaba, guineo y dulce de leche. El diseño y decoración de tu imaginación lo hacemos realidad. Greeny's Bakery Party Supply. Localizados en el 48 de Siancia Street en Patterson, New Jersey. Para más información 973-881-0990. O visítanos en Instagram con el nombre Greeny's Bakery 48. Greeny's Bakery Party Supply. El sabor, la calidad y el buen servicio en Patterson tienen su nombre. La Fe Restaurante. Con la más amplia variedad de platos nacionales e internacionales. Para satisfacer el buen gusto de nuestros clientes. Tenemos el mejor chicharrón y los mejores precios. Porque tradicionalmente somos el restaurante de la familia. En el 1-24 de la 16 avenida en Patterson, New Jersey. Coma con Fe en La Fe Restaurante. JJ Transmission en Auto Repair. En transmisiones somos los número uno en todo New Jersey. Pon tu vehículo en manos profesionales. Con personal calificado 5 estrellas. Ven y te evaluamos tu transmisión totalmente gratis. Aquí reparamos transmisiones. Las reconstruimos. Además ofrecemos mecánica en general JJ Transmission en Auto Repair. Con un servicio rápido y garantizado. Visítenos en el 201 de la Presidential Boulevard en Patterson, New Jersey. O llámanos al 973-956-1905. De regreso con ustedes. Gracias por mantener la sintonía. Aquí estamos. El Cante B. Señores, un programa alegresando y divertido. Para toda la familia. Siempre está en eso. Nosotros siempre apoyando a la comunidad. Los talentos locales. Pero ellos ya se están repartiendo lo que es todos los triestatales. Señores, vamos a conocerlo. Jay, 100 pesos. Y May Santana. Un fuerte aplauso para ellos. El estudio también que dice el público. Sí, bienvenidos. Bienvenidos, chicos. Muchas gracias. La verdad que un placer tenernos a ustedes aquí. Gracias. Tengo que estar trabajando fuerte. Pero vamos de inmediato con las preguntas. El tiempo de televisión es así. Porque los muchachos están trabajando fuerte. Vamos al mambo. Vamos al mambo. Hola. Bueno, Jay, 100 pesos. Bienvenido al Cante B Show. Mi pregunta. Si me gusta esa palabra, 100 pesos, ¿verdad? Claro que sí. Mira cómo se le vieron los 10. Hay una mazor. Bueno, háblanos un poquito acerca de quién eres, de dónde vienes. ¿Cuánto tiempo tienes en la música urbana? Tengo, bueno, desde los 14 años. Desde Chamaquito hasta el día de hoy. Yo vengo de Patterson, Nueva Jersey. Aquí. Él está claro. Él está para el mundo. Él está claro. Represento el urbano, la calle, se puede decir. Pero urbano. La calle. ¿Qué quiere decir eso? La calle. ¿Qué sabe? No, el que sabe es tú. Yo quiero saber. El que sabe, sabe. Los puertes de la calle. Ok, bien. Hace mucho tiempo que estás en el medio urbano o solamente cantas música urbana. Me considero, al fin y al cabo, soy underground, pero me considero flexible. Yo sé. ¿Te sientes que puedes manejar diferentes géneros? Sí, sí, sí. Yo tengo baladas, baladas urbanas, pero no baladas, pero urbana que se puede comparar. Lo único que el ritmo es urbano, yo sabe. Bien, pero aparte de todo, mira, yo quiero conocer, yo sé que tú tienes algo que decir. Adelante, vamos a hacerte la palabra. Porque yo estoy muy inquieto, yo la voy muy calladita. No, en silencio. El tema de promoción me tiene inquieto. Y que conste que su tema dice, yo soy tu tigre. ¿Qué te motiva a cantar el tipo de música urbana? Su tigre. Lo que me motiva a cantar música urbana es que en estos tiempos la música urbana es lo que llama la atención. No solamente eso, yo siento que con la música urbana, en estos tiempos las mujeres no tienen esa voz para hablar en la música urbana. Y yo quiero representar a la mujer en la música urbana. Que nosotros podemos hacer eso. Porque ella está clara, ella está clara en lo de ella. Desde todas las femeninas, ¿cuál es la intérprete de música urbana que más te llama la atención? ¿Ustedes quieren seguir los pasos de ella? Bueno, no necesariamente seguir los pasos de ella, porque yo quiero hacer mis propios pasos. Pero me gusta bastante la dominicana, la primitiva, que ahora mismo está rompiendo, de verdad que está sacando muy buenas luces. Está dando el camino para nosotros la mujer en la música urbana. ¿Ustedes son pareja? ¿Ustedes son? ¿Qué ustedes son? Somos familia, somos primos hermanos. ¡Ay, qué lindo! Hay que estar clara con eso al público, ¿eh? ¡Wow! Ney, también me gustaría preguntarte, ¿cuál otra línea, en cuál otro ritmo, con cuál otro tú te identificas? Bueno, yo me identifico con el A&B, que viene siendo música romántica. Y desde pequeña yo he crecido con ese tipo de música. ¿Sabes? Que es cantante también. Ah, pues es enlazante, ¿eh? Eso es genético. Pero ustedes no se celan, los primos quieren ser primos, ustedes no se celan. No, no. Ustedes no se celan, sí. Eso es de esos campitos de payasas. Yo tengo que cantar un ching aquí, a mí, a capela, que yo soy tu tigre. Como el tema, el tema de promoción que tienen ustedes. ¿Cómo que se llama? Mi tigre. Mi tigre. Mi tigre, wow, qué canción. Ahora que ya sabemos que tienen un nuevo tema que se llama Mi tigre, ¿tienen alguna presentación? ¿Hay planes de viaje? Cuéntenos un poquito acerca de eso para que nuestra televidente, que ya está viendo el programa, sepa. Para que lo sigan, para que lo sigan. Nos presentamos ya el viernes pasado en Crazy Willys, en Queens, en Jamaica Queens, un éxito. Vamos a traer unas semanas en este tema más adelante. Sí, y vienen muchos eventos más. Ya decimos una conexión buena con ellos, unas contrataciones bacanas. Y tenemos planes de viajar, usted sabe, para Santo Domingo, República Dominicana, claro. En promoción total y a traerle un mambito, un sasocito bacano. Eso es lo que más me gusta, pero de los urbanos, que tú sabes. Que tú sabes. Tú sabes, que tú sabes. Es hermoso ver cómo la juventud hoy día está motivada, con su voz, por medio de su talento, llevar el cambio y la transformación a la sociedad. Los felicito de una manera muy especial. Número de contactos. Número de contactos. Bueno, me pueden seguir en Instagram, como May Santana, donde hay una rayita abajo. May Santana en Facebook y en todo lo demás en May Santana. Y que no se queden las rayitas abajo, pero señores, esto no se acabe, esto sigue porque a continuación lo vamos a ver a ellos, como les gusta decir a ellos, a rompe tarima. Jay, 100 pesos y May Santana. A mí me pueden encontrar por J100 pesos en todo lado. J100 PESOS Everywhere. Ese es el numerito que les gusta a ellos. Wow, los 100 pesos. Jay, 100 pesos. Y la canción también, mi tigre. Tu tigre, tu tigre. Entonces, vamos a tomar una pausa y regresamos en unos segunditos con ustedes. Y le vamos a decir. Sí, estamos aquí, se formó el can. Se formó el can. Se formó el can. ¿Con el tema, con el tema oficial? Mi tigre. Con Jay, 100 pesos y May Santana. Ahora sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si es que me quiere otro, me lo confirmó cuando los chocion. Se me encaran y me dice mi amor, que ella es mi gatita. Y yo soy su tigre. Y yo soy su tigre. Y yo soy su tigre. Y yo me pone rápida como un peradito. Y yo me prende como una uza. Y cuando dice que soy su mami, ese es mi tigre. Mi tigre. Yo soy su tigre. Ese es mi tigre. Mi tigre. Yo soy su tigre. Siempre me pone clara cuando celosa. Me pongo me llama. Me dice que no le pare, que soy la única quien en la mesa. Mi tigre. Mi tigre. Yo soy su tigre. Ella sabe que lo que ella es mi gatillo. Sus tigre. Le la pongo siempre así. Lo que quiere es que hace lo que pasa. Pongo un termato y me la pongo de fresa. Pongo que trata más vergüenza. Pongo que trata más vergüenza. Pongo que trata más vergüenza. Y es que me quiere otro. Me lo comprimo cuando lo ha hecho Dios. De mi cara a mí me dice mi amor. Que ella es mi gatillo. Y yo soy un tigre. Fui buscando tus peces. Y yo soy un tigre. Y yo soy un tigre. Y yo soy un tigre. ¡Saludos mi gente! ¡Qué placer estar de nuevo con ustedes! En su programa favorito, El Can TV. Por su canal Caribe, la señal que nos une. Señores, y entrando en materia, Tania Ruiz. La novia del ex presidente, Enrique Peña Nieto, habla de su relación y dice, serme respetuoso y la hace sonreír. Noticia mundo hispánico, Tania Ruiz finalmente habló del ex presidente Enrique Peña Nieto, con quien se le relaciona desde hace un par de semanas, luego de que una revista revelara una fotografía de ellos en Madrid, España. Ahora la modelo, en una entrevista exclusiva de México, rompe el silencio sobre si tiene o no una relación con el ex marido de Angélica Rivera. Me hace reír mucho, es lo más repetuoso, aseguró la modelo originaria de San Luis. Elegante rubia. Señores, y nos vamos con otra noticia. Farruko canta canciones cristianas y miles aceptan a Cristo. Así me informa el diario Tiempo. El pasado sábado, en hora de la noche, se realizó el Centro de Convenciones de San Juan, Puerto Rico, el concierto Unido por la Paz, organizado por Carlos Efraín Reyes, Farruko. El cantante se hizo acompañar por una larga lista de artistas género de reggaetón, entre lo que destacaron Yandel, Brian Meyer, Lori Overt, entre otros. Farruko comenzó el espectáculo con un video que mostró atractivo turístico de Puerto Rico, y el momento más grande en la historia puertorriqueña. Todo para pedir a un compatriota que no se dejen llevar por la violencia. Hermoso gesto, el de Farruko. Y nos vamos con más noticia. Ninel Conde se reconcilia con el padre de su hijo. Noticia La Batana. Ninel Conde y Giovanni Medina conviven como familia al lado de su hijo, a pesar de los graves problemas que han venido enfrentando durante todo este tiempo. Se publicaron fotos donde puede apreciar a Ninel y a su ex pareja compartiendo un día con su hijo, Enmanuel, como cualquier familia común y corriente. Lo que llamó la atención por las acusaciones, dime y diré que han protagonizado públicamente los artistas y su ex pareja Giovanni Medina. Bueno señores, y por otro lado, Takashi 69 sale en libertad por cooperar con la justicia. Así nos informa la prensa, parece que Takashi 69 podría salir de la prisión mucho antes de lo esperado. El rapero de 22 años de edad y nacido como Daniel Hernández se enfrentaba a un mínimo de 47 años y un máximo de cadena perpetua luego de ser acusado de nueve cargos federales. Incluyendo extorsión, conspiraciones, delitos con arma de fuego y narcotraficante el año pasado. Sin embargo, según los términos de sus recientes declaraciones, desculpabilidad podría salir en libertad tan pronto como en enero del 2020 a cambio de la completa cooperación. Bueno mi gente, mi cemento de hoy fue dedicado al bachatero mayor Yoscar Sarante, que en paz te canse y vamos a dejarlo con unas imágenes. Señores, eso era todo por hoy, sigan en sintonía en su programa favorito El Camp TV y recuerden mujeres que somos bellas. Hasta el próximo domingo, bye bye. 我們이었습니다. El cante ven, no se lo pierdes, papá ¡Lo dice! ¡Dale a nadie, papá! ¡Un aplauso, hombre! ¡Gracias, mamá! Sí, llámanos al 973-782-6975 ¡Y hacemos delivery! ¡Cafecito tu favorito! David M. Mayer's office to schedule your appointment today. 973-881-8568. And get your smile back. Boruga Producción es publicitaria. Radio, televisión, periódicos, revistas y redes sociales. Aprovecha nuestros precios de oferta y el paquete publicitario de este mes para que millones de personas conozcan tu empresa, marca y logotipo. Tu compromiso es llamarnos al 718-801-2949. Nuestra meta es que el mundo conozca a tu empresa. Sesión de niños con videojuegos. Amplio salón para eventos privados. Catering para todo tipo de ocasión. El buffet más completo del Estado Jardín. A solo 7 minutos del George Washington Bridge. 450 Hackensack Avenue. Hackensack, New Jersey. Para reservar 201-4880888. Están esperando que me quite el chaleco para darme plomo. Pero lo voy a dejar ahí porque lo esperamos marzo 2 en lo que es Anaís Lounge. Lo nuevo, lo que llegó para quedarse en el 52 de la Garden Street en Pasey, New Jersey. Presentador oficial del evento. Y las cámaras Can TV estarán ahí para entrevistar a Secretos y este servidor para presentarlo. Las chicas estarán ahí acompañándome a mí. Así que si quieren conocer todo el lenguaje del Can TV, los esperamos allá en Anaís Lounge el 2 de marzo. El secreto, mi verón. El famoso biberón. El secreto, mi verón. Ese papá. ¿Qué tú crees? ¿Te gusta el secreto? Claro que sí, estoy emocionada ya. ¿A ti te gusta la música urbana? El secreto. Definitivo. Es que si no estén eso, ese es el momento. No entiendan. Bueno, ahí estaremos, señores. Lamentablemente, tenemos que despedirnos. Pero para regresar, tenemos que despedirnos. Es decir que ya hemos llegado a la parte final. Es decir que las chicas, ¿dónde quieren ir? No. Bueno, feliz, feliz que compartí con ustedes en este maravilloso domingo. Lo espero el próximo domingo aquí en el Can TV Show. Esperamos que la gracia y el poder del Espíritu Santo se recaiga sobre sus casas y que tengan un excelente edificio de semana. Amén. Dímelo, Lora. Así que ya lo sabe toda la teleaudiencia que estuvo con nosotros alrededor de esta hora. Los esperamos la próxima semana aquí en Super Canal Caribe, el Can TV. Tus revistas semanales. Entonces, chicas, miren, de ahora en adelante, cuando yo hago así, ustedes dicen, el Can TV Show. Así. Ok. En el Can TV Show. El Can TV Show. El Can TV Show. Estas son nuestras redes sociales, ya lo saben, a la misma hora, por el mismo canal, todos los domingos, al mediodía. Mucha salud clásica, te queremos mucho. Ahora sí. ¡Ramón! ¡Girema, Pedro!